que tal amigas amigos pues aquí con doña anamaría soto vargas el lochería el abuelo y vean nada más híjole como me quiere doña anamaría vean lo que voy a degustar en estos momentos y desde luego su marido su viejo mi amigo senovio el abuelo ya me agasajó con una corona clara que tomaba aquel gran actor don manuel lópez ochoas gracias pero vamos a disfrutar híjole delicioso una carne asada del uno estilo el abuelo lonchería el abuelo amigas amigos hoy dominguito 18 de julio del año corriente del 2021 entonces mi amigo francisco camarillo lópez les invita pues a que vengan a disfrutar de todos estos altos tipos y aquí está doña anamaría espera su lonchería la abuela para para masajarnos con lo que ustedes quieren aquí nada de cubiertos aquí a la mexicana chécale para los caulas ya saben la respuesta